Santo Rosario de San José Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primer misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Tercer misterio, el nacimiento de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Quinto misterio de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Sexto misterio, el regreso de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Séptimo misterio. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Octavo misterio. La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obividentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de todas sus posesiones. San José, protector nuestro, ruega por nosotros. San José, protector nuestro, ruega por nosotros.